Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno porque nos está acompañando Juan Francisco Uriarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Puma, querido. Muy bien. ¿Acá presentando un hijo? Un hijito, un retoñito. Un retoñito, mirá. El sentido de la literatura, este librazo que se ha presentado recientemente acá en Catamarca, pero que ya fue presentado en Córdoba. Así, ¿no? Sí. Lo presenté acá el viernes 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. Y el viernes pasado estuve en una librería muy hermosa y chiquitita de allá de La Docta, como me gusta llamarla, que se llama Volcán Azul, con unas amigas que tienen una librería muy hermosa. Y bueno, para la presentación de Córdoba, como no tuve prácticamente tiempo de organizar, me ayudaron muchos amigos y salió todo muy lindo, la verdad. Está bueno. Bueno, vos has pasado tiempo de tu periodismo en Córdoba, justamente. Sí. Adán, vos trabajabas en el diario Hoy Día Córdoba. Exactamente. Pero no te dedicaba a la parte cultural, ¿no? Y no, me dediqué un poco a todo. Comencé como muchos periodistas que hoy trabajan en... Son conductores de tele, por ejemplo. Sí. Nelson Castro. Ah, pensé que hablaba de él. Haciendo deportes. Sí. O sea, comencé haciendo lo que en el diario se llamaban las breves, que eran notitas de ocho líneas con un titulito bien chiquitito. Las breves de deportes. Eso fue en el 2005. Todavía estaba en primer año de la Facu y tuve la suerte de comenzar a trabajar en ese hermoso diario. Y fue mi único trabajo. O sea, mi único trabajo rentado hasta febrero de este año fue ese trabajo que me enseñó prácticamente todo lo que soy como periodista. Y bueno, fui cambiando de secciones, colaborando en otras, en política local, política nacional, internacional, hasta que en el 2009 me comencé a dedicar de lleno a la política internacional. Y en el medio fui mechando un poco lo que está acá en el libro, que es la crítica literaria. Que yo no sé dentro de dónde se encajará mi crítica literaria, pero siempre digo cuando me preguntan sobre mi crítica, que es periodismo, digamos. Todos estos textos, si bien no todos están publicados en el hoy día Córdoba, están publicados en diarios, en medios impresos o en revistas culturales, ya sea impresas u online. ¿Cuáles son las obras que has elegido para tu trabajo? ¿Y por qué? La gran mayoría de los textos son sobre autores argentinos, la gran mayoría literatura, casi todo es literatura lo que está ahí adentro, y autores contemporáneos. O sea, casi siempre quise hacer una lectura de lo que estaba pasando ahora en nuestro país, con las publicaciones, sobre todo de Córdoba, porque me metí muchísimo en lo que yo le llamo el mundillo literario. Me hice amigos de los editores, me hice amigos de escritores, me hice amigos de poetas, me hice amigos... Hay mucha gente que conozco ahí adentro, y como lo dije el otro día en la presentación, hay mucha literatura viva. En Córdoba me presentó una mujer que se llama Eugenia Almeida, que tiene dos novelas hermosas, y medio en chiste yo decía, por favor toquen a Eugenia porque esta mujer es literatura viva. Claro. Y un poco eso es lo que hay. ¿Qué lees vos en tu tiempo libre? De todo. Yo devoro libros. Si vas a la feria de los libros acá que está en frente a Casa Cultura, que están en el opuesto, ¿cuál sería el rubro que buscaría primero? Justamente no buscaría por rubro, buscaría a ver qué hay. Siempre busco a ver qué hay. Por ejemplo, ayer estuve ahí en la presentación del libro de Carlos Leiva, presentó un libro muy interesante que se llama Cuentos para leer en la terminal, y saliendo de ahí me quedé viendo los stands y le llevé de regalo a una amiga, a Ingrid, un libro así grande para sus hijos que se llama Conocer el universo. Y por ejemplo, me interesé yo por el libro, digamos. Ese libro lo estuve ojeando, de hecho, después de que se lo regalé a los chicos de Ingrid. Y eso, o sea, por ejemplo, en mi viaje, hace muy poquito volví de viaje y en un momento me compré un libro de un tipo que hablaba sobre las distintas huellas de los dinosaurios peruanos. Está bueno. Sí, si vos me lo tirás así, claro. Hay todo un trabajo científico tras esto. Si me interesa lo leo, más allá de, o sea, no leo solo literatura. Sí, sí, sí. Leo mucha literatura, sobre todo literatura, pero leo de todo. Seguro. ¿Cuál es tu autor así, de lo que vos leíste, el libro que te reventó la cabeza y dijiste, este libro lo quiero volver a leer en algún otro momento de mi vida porque está muy bueno? Y hay dos que los vuelvo a leer constantemente. Uno de ellos es Rayuela. Sí. Vos sabés que cuando te hice esta pregunta, no sé por qué se me vino a la cabeza que la respuesta iba a ser Rayuela. Y porque casi siempre la respuesta es Rayuela. Sí, sí, sí. Si sos escritor y sos argentino, Rayuela está. Sí, sí, sí. Está siempre cortada. Y aparte es un libro que lo podés volver a leer tantas veces y siempre te va a decir distintas cosas. Tantísimas veces. Y una Rayuelita más nueva, que pensando en extensiones más largas incluso, es de un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño y es un libro que se llama 2666, que es una novela gigantesca. O sea, Rayuela es un juego. Rayuela es un libro grande y es un juego. En cambio, 2666 es como, no sé, como un mar. Así como algo que si lo volvés a... O sea, al mar todos los días es lo mismo. Pero si vos lo volvés a ver, le vas a encontrar algo nuevo porque es muy grande. Claro. Y siempre está cambiándose, pese a que sea el mismo mar que hace todo el tiempo lo mismo. Estos libros así tan grandes, lo que se llaman novelas totales, son tan abarcadores que puedes volver todos los días y lo agarrás en otra parte y hay algo nuevo para aprender, para descubrir. Este libro se va a seguir presentando en otras provincias. Sí. Todavía no sé dónde más específicamente, o sea, si voy a seguir, pero yo organicé la presentación de Catamarca y de Córdoba y ahora hace muy poquitito surgió la posibilidad de presentarlo en La Rioja porque me llamó una excompañera de la Facu que estudiamos allá en Córdoba, que nos hicimos muy amigos y ella ahora está trabajando en la Universidad de La Rioja. Así que probablemente vayamos para allá con los changuitos. Bien, bien. Juan, vos me contabas y acá en algún momento en la solapa habla de que se viene un nuevo libro. ¿Se viene otro libro? Hay posibilidades, hay... Hay ganas. Hay muchas ganas. Yo vengo trabajando mucho tiempo prácticamente en silencio. En Córdoba, si bien se me conoce porque yo publicaba diariamente en un medio que lo leen alrededor de 13.000, 15.000 personas, nunca fui reconocido en el sentido que le damos al reconocimiento, digamos. Nunca nadie me dijo, hey, leí tal texto tuyo, ni nada de eso. Nunca tuve feedback, nunca tuve devoluciones de mi trabajo. Y bueno, de alguna manera este libro es como decir, aquí está lo que yo estaba haciendo. Hay mucha gente acá en Catamarca, incluso amigos del fútbol. Yo jugué mucho tiempo en San Martín del Bañado, digamos. Amigos del fútbol que dicen, ¿en qué momento hiciste todo esto? Y yo le digo, bueno, al fin del 2004. Y desde el 2005 que vengo trabajando. Entonces, como que ahora, con la publicación de este libro, no solamente yo estoy más tranquilo, porque ya llegué a lo que yo quería y a algo por lo cual yo venía trabajando hace mucho, que es a tener mi libro. Hace mucho que anhelo esto, hace mucho que lo quiero. Y bueno, tengo muchos otros trabajos que no me animaba, ni siquiera a mostrárselo a editores, que tengo muchos amigos también, porque... El laburo te fue juntando. Sí, y también porque siempre estaba más presente este rol mío, que es el rol del crítico. O sea, a mí me costó mucho tiempo escribir literatura, porque yo escribí un párrafo y ya lo estaba criticando, ya lo estaba desarmando. Yo mismo, como que siempre tuve esa discusión interna. Entonces ahora como que se están amigando el escritor con el periodista, el periodista con el crítico, el crítico con el editor y el corrector, porque también trabajé mucho de corrector en Córdoba. Y bueno, como que si nos amigamos más, capaz que salen más libritos pronto. Pero en ese amigar, ¿te sentís más cómodo? Digo, ¿te sentís más liberado? Sí, liberado, sí, totalmente. Exactamente. Yo estoy pensando en publicar prácticamente desde el 2008, 2009. Cuando yo tuve tres cuentos listos, ya me senté a mostrárselo a la gente. Claro. Y ahí comencé a ver que no estaban listos. Entonces como que había que trabajar más. Entonces esos cuentos ya quedaron en otro lado y están en una compu que algún día saldrán a la luz o no, pero como que me dije, bueno, si quiero publicar cuentos tengo que escribir más. Sí. Y fue el mismo proceso que con las críticas, digamos. Reciente contaba antes de que comenzáramos la entrevista que yo escribo críticas desde el 2007. Y no hay textos del 2007 acá, ni hay textos del 2008, ni hay textos del 2009. Recién hay textos del 2010. Claro. Entonces como que también ese proceso, en ese proceso no dejo de ser crítico. O sea, en el sentido de decir, tiene que haber un laburo que haga que valga la pena que un tipo compre un libro de 150 pesos y que sea mío, en lugar de comprar otro libro de 150 pesos que sea de otro tipo que ya tiene otro camino recorrido y que por ahí vale más la pena ese libro, o vale más esos 150 pesos de ese libro que mi libro. Claro. Mis cuentos hoy no están para decirle a alguien, no leas a Quiroga, lea Uriarte. No. Claro. Entonces no me siento en condiciones de publicar mis cuentos porque por ahí, si alguien quiere leer mis cuentos, le digo, te lo paso por mail y leelo a Quiroga. Claro. Entonces por ahí va la cosa, digamos, la rigurosidad con la que yo trabajo. Claro. Hay un libro a futuro que yo quiero que vea la luz porque lo quiero leer, que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con una aventura tuya, una locura tuya. Sí. Básicamente. Una aventura, sí. La locura es como... no es una locura si me conocieras porque como que yo soy más o menos loco en general, digamos. O sea, que sería una locura lógica de vos. Claro. Sería una aventurita mía, digamos. Una un poco más grande y más lejana porque tiene que ver con el viaje que también charlábamos recién. Y sí, de hecho, o sea, una gran parte de los textos que yo escribí durante ese viaje, que fue un viaje de un poquito menos de un año a través de América Latina, muchos textos se publicaron en Catamarca Actual, el sitio de noticias que tenemos aquí en Catamarca. Y bueno, esos textos, como charlábamos recién también, todavía necesitan un poquito de trabajo para pasar al papel y todavía hay muchas historias que están muy emborrador, digamos. Hay historias que incluso están escritas en mi agenda y nada más. Sí. Y que me tengo que sentar a ver qué hago con todo eso. Y bueno, si tengo energía y ganas de sentarme a laburar un tiempo con eso, probablemente volvamos. ¿A dónde arrancó este viaje? ¿Cómo? ¿A dónde arrancó este viaje? Y arrancó en octubre del año pasado, el 28 de octubre, si no ir más lejos, tenía pasaje de Córdoba a La Habana. Y comenzó en La Habana, en Cuba. Estuve ahí cerca de un mes y después de ahí me fui a México. Y ahí en México fue donde comencé, de alguna manera, a transformarme en viajero. Yo siempre fui un loquito. Y ahí me comencé a transformar en viajero. Por eso acá, en la solapa del libro, como bien contabas, yo me presento como periodista y viajero. Ahora estoy descansando del rol de viajero nada más. Estoy juntando fuerzas y ganas y dinero. Reacomodando la mochila. Recalculando ahí, acomodando un poco. Y bueno, esa aventura que, como bien contabas recién, duró tanto tiempo, en algún momento la voy a contar. Y ya va a llegar la hora. Yo la quiero, quiero leerla. Quiero leerla esa historia. Está muy buena. Si puedo, vuelvo cuando esté ese libro. Pero volvé antes. Volvé antes. Vás contando de fascículo, por lo menos. Ya vamos a ver. Cuando quieran. ¿Cuál sería tu sueño como escritor? ¿Cuál sería para vos el sumo de tu vida? Estoy donde he soñado tanto tiempo estar. Mirá, yo cuando era más pichón, digamos, siempre pensaba en una frase de Cortázar que es, perdón, una frase de Walsh que es, algún día tengo que dedicarme tiempo para escribir la novela de mi vida. Eso decía siempre Walsh. Y nunca lo hizo. Porque siempre se dedicó a hacer otra cosa que era más importante. Y después de mucho tiempo de no darle bola a esa frase y como de dejarla de lado también por estar haciendo otras cosas, hoy por hoy te puedo decir que creo que donde yo quería llegar es acá. A esto. A que vos me estés preguntando de este libro. Ya está. O sea, yo no puedo pedir más porque esto es prácticamente lo mejor que yo soy, digamos. Acá está lo mejor que yo puedo mostrar de mí hoy. Si vos me decís qué sos, léetelo al libro y ahí estoy. Claro. Y bueno, ahí está uno de mis juegos, uno de mis roles o uno de los roles que me gusta jugar, que es el rol de crítico. Bien. ¿Cómo fue Córdoba? Digo, porque entre estudiante, trabajar y el fútbol, ¿qué pasó? El fútbol nunca lo dejé. Solamente que dejé de entrenar. Está bien. De hecho, en Córdoba con unos amigos, un grupo grande de amigos, armamos un equipo que se llamó El Rejunte, que sigo jugando hasta el día de hoy en la Liga Jujeña de fútbol. Y el primer torneo del Rejunte salimos campeones en la Liga Jujeña. Y en el segundo torneo jugamos la semifinal con otro equipo de Catamarca, que se llamó San Fernando. Y la semifinal de ese torneo fue una semifinal muy polémica y muy álgida. Está cronicada en un blog que yo tengo, que hace no sé cuántos años lo abandoné, que se llama La Changada en Córdoba. Yo escribí durante un tiempo en el suplemento El Ojo de Lancasti, y en ese suplemento publiqué esa crónica por la cual se enojaron mucho los changos de San Fernando. De San Fernando, claro. Tergiversé un poco las cosas para chicanear, porque terminamos saliendo, o sea, ganamos nosotros esa semifinal por penales, y después perdimos en la final. Pero la victoria entre los equipos de Catamarca la llevamos nosotros. Juan, la verdad que es un placer charlar con vos. Desearte que mucho leamos tus hijos. Ojalá. Y que mucho los disfrutemos, y que haya muchos hijos más. Ojalá. Toda la admiración y el cariño para con vos. Y aprovechando que estamos hablando de los pibes, les cuento que el libro se consigue en catálogos, por supuesto, y también se consigue en el hostel de una gran amiga que se llama Mariela, el hostel se llama El Sevil. El Sevil. Rojas al 520. Mucha actividad cultural tiene El Sevil. Sí, la verdad que sí. Y Mariela también me ayudó mucho, porque para la presentación del libro yo invité a amigos de Córdoba que vengan a ayudarme también. Sí, te dio una mano. Sí, una gran mano. Buenísimo. Bueno, acá dice, para el Puma, agradecido por la atención y la lectura. ¿Está bien? Sí, señor. Atentamente. Juan. Bueno, la verdad que un placer y hoy comenzamos con la hermosa actividad de Leer. Muchas gracias. Gracias a vos. Y nosotros te vamos a convidar con buena música, ¿te parece? Por favor.